Mi hijo nació en España, ¿puedo solicitar su nacionalidad española? Esta es la pregunta que me hacen muchísimo a través de mi cuenta de TikTok y como también por Facebook ya que por ahí subí unos vídeos, porque actualmente pues yo tengo un bebé que acaba de nacer aquí en España y yo pues yo y mi pareja somos peruanos y actualmente todavía contamos con pasaporte, todavía no tenemos documentos españoles. Entonces si quieren que comenten un poco más sobre esto, quédense ver este vídeo. Hola a todos, bienvenidos una vez más a mi espacio de Chascaliz. Para las personas que están visitándome por primera vez, quiero presentarme que yo soy peruana, actualmente vivo en España, Madrid. Y no olviden también de suscribirse aquí abajito para que de esta forma puedan disfrutar de otros vídeos más que vamos a estar subiendo también de este tema muy importante de recién nacidos aquí en España. Entonces, sin nada más que decir, vamos a este tema que nos han pedido muchísimo. ¿Tu hijo nació en España y estás preocupado de cómo obtener su nacionalidad española? O si quieres saber si puedes obtenerlo. Bueno, si tú eres peruano, por ejemplo, estás en uno de los países que tiene este beneficio. Así es, por ejemplo, yo soy peruana y mi pareja también, o sea, su papá de mi bebé también es peruano. Y como les estaba comentando, pues nosotros actualmente simplemente todavía nos encontramos con pasaporte. Ya estamos por cuatro años, no ha sido fácil de tramitar documento español, pero a través de recomendación de un abogado que consultamos, ya que íbamos a tener un bebé, mejor era hacer pues el arraigo familiar y por lo tanto, pues nos atrasamos ahí. Pero antes de hacer nuestro documento de nosotros, pues el bebé tiene que tener su DNI español. Entonces pudimos, estábamos consultando por aquí y por allá y claro, nosotros ya sabíamos que un bebé nacido aquí en España sí podía obtener nacionalidad española. Así es, para las personas que están preguntándose si pueden obtener nacionalidad española, sí pueden obtener la nacionalidad española. Lista de países para nacionalidad por presunción en este video tengo, así que por ahí pueden ver lo que países están dentro de esto. Quiere decir en la lista de beneficiarios de obtener DNI español. Entonces, amigas y amigos, sí se puede solicitar DNI español a nuestros niños nacidos aquí en España. Ojo, tiene que ser nacido aquí. Hay personas que me han preguntado, mi bebé acaba de nacer, si vengo a España, ¿puedo hacer este documento? Pues no, eso obviamente que no se puede. El niño sí o sí tiene que ser nacido aquí en España. Como les vuelvo a repetir, compadres que están dentro de estos países que pueden obtener por simple presunción. Bueno amigos, espero que les haya gustado este video. Más que nada les haya servido. Si es así, no olviden de suscribirse aquí abajito en botoncito rojo y también seguirme en mis redes sociales como Chascaliz. Entonces nos estamos viendo en próximo video. Adiós.